Hey, nos queremos seguir el amor Con acá los enamorados Que viene el amor, que viene el amor Nos queremos seguir uno de los clásicos del reino, señores Ay, tú vio Que cariño Todo lo que yo se quiere, todo lo que yo se quiere Hay un amor en la gente, que creyó mi alma Acuérdame tu pasado, que lo que digo de ti Yo sé que te quiero, como nunca, cada vez te amó ¿Por qué no por qué lloras, que no me diste a mí? Porque el amor que te dejo, que está bien esto, como en un beso Lo mejor, sonido cariño Señoras Así 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 No sé qué, no sé qué, la buena gente que brilla y yo te amaré No importa tu pasado y lo que digas de ti No sé qué, no sé qué, te quiero como nunca, nadie te amó Lloro porque llora, ¿por qué? Y todo lo vienes a mí Porque el amor que te tengo está libreto como lo que regreso ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí, ahí! ¡Gracias!